Mi querido Rafa Márquez hizo click con Itatí Cantoral y con Emanuel porque coincide en su filosofía de vida de luchar por lo que quieres. El exfutbolista salió de su zona de confort este año para meterse a la cocina. Ándale. El exfutbolista y ahora director técnico Rafael Márquez confesó que dejar las canchas para hacer un reality show fue divertido y jamás imaginó verse reflejado en celebridades del mundo del espectáculo como Itatí Cantoral y Emanuel. No tenía el gusto, quizás Itatí, hace muchos años sí que alguna vez coincidimos. Con Faisi también coincidí en algún campeonato de León, que él es fanático de León y yo tuve la oportunidad de jugar ahí en el León. Con Emanuel no, con el señor Emanuel no. La verdad es que fue una muy bonita experiencia poderlos conocer más a fondo, más el ser humano. Coincidimos mucho en ciertos valores, en ciertas vivencias. Aunque la mayor parte del tiempo que convivió con ellos fue de muchas anécdotas de risa, Márquez agradeció a Itatí y Emanuel que le contarán sobre sus inicios, cerciorándose que no hay sueño que no se pueda cumplir. Mira, yo creo que las coincidencias de que quizás todos pasamos por momentos difíciles, complicados en las cuales por tener la pasión, por tener la disciplina, la fuerza de poder conseguir tus objetivos o tus metas, fue que conseguimos los éxitos cada uno en sus facetas de profesional. Entonces creo que también puede ser como un bonito mensaje para toda la gente. Y a pesar de que no cocina mucho, confesó que gracias a su papá tiene un respeto y amor a la creación de los alimentos. Aunque no se me da muy bien, pero bueno, dominaba cierta parte de la cocina, donde pues la experiencia de tener un padre que siempre le gustaba los fines de semana meterse en la cocina, pues también eso lo tuve como aprendizaje. Y que bueno, esperando a que les haya gustado mis platillos. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. Oye, y el capitán, ex capitán de la selección, ahora gran comentarista deportivo, uno de los dos futbolistas, uno de los tres futbolistas más importantes de la historia de este país, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, yo creo que los tres son los tres más grandes. ¿Qué tal cocina? Pues sabes, no, pues yo, ¿sabes qué? La cocinada no sé si se le da mucho a mi querido Rafa. Me dijo que no. Le digo, oye, y si hay que escoger entre futbolista y cocinero, me dijo, futbolista, futbolista. Oye, le estoy yendo re bien ahí en el Barcelona, en el Barça, como director técnico, en el Barça Athletic. Y muy bien, viviendo en Barcelona, con Heidi, con su nene, y muy contentos, en verdad. Su amigo Piqué ya se va, ¿no? Pues ya, ¿ya se fue? Ya, 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 ya. Pero de Barcelona ya no va a estar ahí, ¿o? No, ya, ya tú jugó el último partido. Sí, pero de Barcelona que sí seguirá viviendo. Ah, vivir, ah, para irse a Miami, pues yo creo que pronto va a acabar en Miami, para estar aparte cerca de sus hijos. Y con su novia se va a llevar a su chamacona. Oigan, la camina...